Las redes sociales han convertido poco a poco a la ciudadanía en consumidores y al mismo tiempo productores de contenidos audiovisuales. Hoy en el Red conocemos un proyecto liderado por la Universidad de Huelva centrado en el análisis de esta realidad imparable. La manera en la que la sociedad se comunica y se relaciona con el entorno ha cambiado de forma radical desde la irrupción de las denominadas redes sociales. Las redes sociales son un contexto digital muy importante en la actualidad porque dentro de ellas se desarrollan fenómenos informativos muy interesantes. Vemos por supuesto los diferentes tipos de desinformación, pero también vemos que existe para algunos sectores de la población una democratización de la creación de contenidos. Entonces ya la gente no está viendo hacia los medios tradicionales para su información, sino que vemos grupos activistas, vemos grupos tradicionalmente marginalizados que también pueden alzar la voz y contar sus historias. Entonces estamos en un momento interesante para las redes sociales. Por este motivo y dada la enorme amplitud de este fenómeno, unos investigadores de la Universidad de Huelva han puesto en marcha un proyecto de investigación que analiza el uso de estas redes por parte de la población. El proyecto es un proyecto y más de del Ministerio de Ciencia que pretende analizar la presencia de los youtubers y los instagramers en las diferentes capas sociales para de alguna forma descubrir, analizar sus competencias mediáticas y establecer medidas y actuaciones para mejorar sus interacciones con los medios. Y lo que pretende sobre todo es indagar la figura, la imagen de estos nuevos prosumers, de gente que consume pero que también produce comunicación en la figura específica de los influencers, en la gama de lo que serían los youtubers por un lado y los instagramers de las distintas edades. Y es que, aunque el uso de las redes sociales está muy extendido entre toda la población, son los jóvenes los que hacen un mayor uso de las mismas. El sector que más las utiliza son los jóvenes, porque por supuesto las redes sociales están cambiando constantemente y requieren un aprendizaje constante y una adaptación. Entonces los jóvenes son los más adeptos para esto, pero todos los sectores de la población utilizan actualmente las redes sociales en alguna manera. Aunque la riqueza de este proyecto es que investigamos y tratamos de descubrir cuáles son los usos que hacen otros sectores, también como podrían ser colectivos en riesgo de exclusión social, estudiamos también a la infancia, a la adolescencia, a los grupos mayores. Por todo ello, el proyecto tiene entre sus objetivos generar una guía de buenas prácticas sobre el uso de redes sociales. También queríamos ver por qué esos productos, esas comunicaciones, esas expresiones que realizan los youtubers, los influencers, impactan tan de lleno en la población. Es decir, cómo comunican las cosas, qué es lo que están comunicando, qué recursos emplean, por qué llegan tanto, por qué calan tanto en la ciudadanía, por qué los niños, los jóvenes, los adultos, colectivos de todo tipo, les siguen y siguen de esa manera, qué es el arma, el instrumento, el recurso que están empleando. Pues, y como está demostrado, el uso de redes sociales tiene muchos beneficios. Yo creo que las redes sociales son buenas en sí, ¿no? Es decir, no deja de ser un recurso brillante, valiosísimo para la comunicación. De hecho, el periodismo, los políticos, los economistas, los vendedores, el comercio, la educación, incluso ahora mismo, con todo lo que está suponiendo la pandemia, pues ha puesto en evidencia que es un producto bueno para la comunicación. El uso de redes sociales tiene muchos beneficios, como mantenerse informado, siempre que se sepa buscar información en buenas páginas, aprender a hacer un uso crítico y a tener un comportamiento crítico con otros sectores de la población que ofrecen su día a día en las redes sociales. Si sabemos aprovechar la visibilidad algorítmica que nos dan algunas de las redes, la visibilización de grupos tradicionalmente marginalizados es una de las oportunidades más grandes de Internet. Por supuesto, si los docentes aprendemos a utilizar estas redes, instrumentalizarlas en nuestra práctica, eso también es muy útil en la actualidad. De esta forma, las nuevas herramientas digitales han aportado una vuelta de tuerca a todo el sector de la comunicación. Ha cambiado completamente el centro de poder de la comunicación. Antiguamente estudiábamos la industria mediática para saber cómo era el encuadre de las noticias y de la información. Y actualmente está cambiando. Ahora las plataformas controlan qué existe en el contexto informativo y qué no aparece. Es una revolución. Ha afectado a distintos ámbitos. Nos hemos visto envueltos en esta vorágine que nos ha supuesto cambios a nuestro estilo de vida. Y en general yo creo que Internet nos ha facilitado el hacer las cosas. Pues en la era de la libertad de expresión, las redes sociales encuentran su reino. El reto, saber usarlas en beneficio de la evolución de la sociedad.